¿Qué es el barrio de Tepito? Es muy enriquecedor, no teman, la gente nos trata muy bien porque han hecho su galería ya parte de toda la gente que nos envuelve en este contexto. El estilo de arquitectura que nosotros estamos viendo obedece al periodo porfiriano y lo vamos a ver afrancesado. Este edificio, el de Peralvío número 15, fue escenario de películas como El Caifán del Barrio o El Quinto Barrio. Yo llegué a esta colonia desde 1955 acompañando a mi papá a comprar su materia prima porque él era zapatero y aquí era donde se vendía la piel, la suela, los clavos, las tachuelas, el pegamento, cuando ya se empezaron a hacer los zapatos pegados. ¿Qué es el barrio de Tepito? Y queman y hacen portada y contraportada y falsifican pans y falsifican perfumes y falsifican... Pero la colonia Morelos es una gente de mucho trabajo, nada más que los trabajos que hacen ahora son fuera de la ley. No tengan miedo porque la delincuencia existe y ha existido de por vida. La idea es que ustedes se lleven un bonito recuerdo, una bonita experiencia de conocer esta zona tan estigmatizada y que la verdad es que está llena de gente que vale mucho la pena conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!